Festival, festival, la batalla estalla con el puto Melendis, puto Melendis, puto Melendis Un caballo pasó por su cuenca minera, borracha y dinamitera Teñendo de marrón la roja sangre, de su puro corazón Y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó 24 primáveras, mucho viaje por el mundo, y si el comparar no es justo Diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación, que respirar bien profundo Cuando pases el negrón Contemplar su perdetado, reguardarme en sus tejados, de su hervallo agotador Y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundo honor Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor Porque Asturias, en mi patria, es mi patria Y sincera es su bandera Covalo lugar, la santina, más bonita A una que bueno, que es sentida de verdad Bueno, ahí mete una frase Yo no sé si eso de la cuenca minera, borracha y dinamicera Lo ha sacado de siniestro o tal Pues es en sí A ver esto, a ver A ver, musicalmente es una canción pop Pero a mí me recuerda bastante A las canciones que cantaban hace 14, 13, 12 años Los Loonies Me recuerda a Clante V, no sé por qué Bueno No está mal Pues dejémoslo en un 4, 25 Asturias, Melendi ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Como todo es tan previsible y tal Pues bueno, la interrumpo Vamos a poner, creo yo, dos versiones de esta escucha de Melendi Porque yo creo que merece pues ser vista en su totalidad O no O igual a poco pues quitando las músicas y solo mis comentarios Pero creo que hoy más que nunca Me estoy mereciendo un me gusta y que te suscribas O sea, hoy, o sea, esto De los golpes como yo, de los cielos como tú Y esa referencia, o sea No, 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 no Esto, nada, la quito O sea, ¿por qué tiene ese afán de cuando hace una Que no da miedo Cuando hace una que no te sangran las orejas Estropearla? ¿A qué viene esa frase De Fernando Alonso subido En el Buga Hermano del Viento? Bueno, me parece que tuvo en su juventud Relación con Fernando Alonso Ahora es un dato melendiano que desconocía Melendica, al principio lo hemos dicho Oye, si alguien lo sabe Se lo vamos a preguntar a Costa próximamente Mira, sería un buen cruce Melendi y Costa Vázquez de Boicot Costa, grabaste en los Oasis El primer disco de Melendi El Sin Noticias de Holanda Que bueno, que aquí, por aquí arriba Lo veis Que tuvo dos portadas La primera no estaba mal Y la segunda tampoco Y nada Yo creo que ya estoy entrando en el terreno De las De las De las bonus tracks ¿Vale? Pero bueno Estoy exhausto La verdad Lo que os he dicho Comentad ¿Qué canciones tiene decentes este Sin Noticias de Holanda De Melendi ¿Qué canciones tiene decentes Melendi A lo largo de su discografía? Bueno, yo he contado Decentes, decentes, decentes Dos, tres De doce De once que llevo escuchadas Pero es que luego hay algunas Que las que son chungas Son muy chungas Esta de Asturias Bueno Bueno, tiene un pase O sea, está hablando de su tierra Y tampoco me voy a meter Más aún si hay asturianos al otro lado A los cuales pues le guste Y le emocione el asunto Que no creo que sean muchos A ver, esta de Moratalaz Moratalaz Debo hablar de Moratalaz El barrio madrileño Me voy pa'l barrio Todo contento que la vida hoy Me sonríe Buscando a alguien Que me sirva y garantice Que un mal pico No me la vaya a amargar Voy por la sombra Porque al sol Los bomboncitos Se derriten Y me gusta Retener en la memoria Esos culitos Que me dan vueltas Como una noria O sea Voy por la sombra Porque al sol Los bomboncitos Se derriten O sea ¿Quién dice eso de sí mismo? Yo voy por la sombra Porque al sol Los bomboncitos Se derriten Es que Es un mago De De las palabras Pero para mal Y me gusta Retener en la memoria Esos culitos Que me dan vueltas Como una noria Bueno y ahora Empiezo a hablar Pues de colegas Que tienen Moratalaz Desde el vacu Al bar del Chema Que es la ruina Que nos quema Pero da la libertad Su gente es de verdad Sus aferas son sinceras Y aquí en el Z Los domingos de resaca Se superan Contamos los años Como primavera Y a mi me faltan Tantos añitos Como al que más Ya llega el baby Va partiéndose Una caja imaginaria Bueno que también Hay que decir Que quien está cantando No es Melendio Que es un Un yonki De Moratalaz Vive la vida Con mucha Felicidad Y Y Y bueno Que no la voy a terminar Que no Paso O sea Ya está bien O sea Ya tengo suficiente Conocimiento de causa Voy a terminar el disco Como pueda Vale A ver Está la rumbita Para tus pies Con un remix Que según y como A ver que pasa Ya no hay nada Ya no hay nada Que esconder Y lo que está en la radio Mi rumbita Va a tu pie Bueno voy a ir avanzando Un poquito Han pachangueado Un poco más Mi rumbita Para tus pies Que asumió Que asumió En el centro americano Ya no sé Han puesto Un poquitín Más adecuada Para Los autos De choque A mis vecinos De arriba De Casa de mi novia En Jeffyá Les gustaría Este remix Muy chunga Nada Fuera Aquí está Con la luna llena Que era una canción Que no estaba mal Del todo La edición De la vuelta a España A ver Esta es de las que no estaban mal Y bueno La tónica general Es la de O hacer canciones Muy malas O hacer canciones Que están bien Y estropearlas Con alguna Diciendo alguna parida Por en medio Que no se le ocurriría Ni a un niño De 12 años O luego Hay algunas Que están bien Pero a la vez Pues sí Bueno No le noto la diferencia Con la otra De la vuelta a España Y la verdad Es que estoy ya Enfadado O sea Yo creo que no me habéis visto Tan serio En ninguna Videoreacción De De Mis Reyes El Rock La voz es justita Pero bueno Es característica Creo que puede ser Pues parte De su éxito Las figuras literarias Que usa Pues son Facilonas Y Y eso Pues fáciles De recordar Y las canciones Son muy pegadizas Muy valables Y Eso Pues Por eso Este disco Este sin noticias De Holanda Pues será La peana ¿No? Que Que sustentó El éxito De De Ramón Meléndi Espina Que se me ha quedado El 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 nombre Ramón Meléndi Espina Que grabó este disco En los oasis De Vallecas No sabemos Si con Costa Vázquez El guitarra era boicot Si andaban los porretas Por ahí Si andaban los a pelo Por ahí Léndi Que al cabo de los años Grabó el Dos pulgas En un perro Con los porretas Y bueno Haremos unas pesquisas Y Oye Pues no lo descartes Que hablemos Con él En Mierdes El Rock Y con todo el cariño Pues le digamos Que este disco Pues No nos ha gustado La verdad Me ha costado O sea Se me ha hecho Mucha bola Se me ha hecho Mucha bola Al final Te das cuenta De eso De que no es un Una cosa Pues que digamos Porque hace gracia Que hay gente Que Que lo ha escuchado Y ha difundido Pues Ha avisado Al resto De la población Y que por eso Pues gran parte De la población Pues Cuando escucha El nombre de Melend Dice Uy que malo Uy que grima Vale Me estoy guardando Una para el final Que es una bonus track Que tiene pinta De ser una joya Que se llama Tres pa' acá Es pa' acá Esa hierba buena Que uff Uy uy Ya llegó la navidad Y los reyes magos Corren por la ciudad Con los regalos A unos letran carbón Porque son malos Y otros le dan Por cul Lolo camello En el barrio Y fui al portal De Belén Que tiene Una grande teta A ver si Salía mi fe De una vez De la bragueta Y cuando ella me Musicalmente es cojonuda Este Esta especie De villancico Es que me río Por no llorar En el portal De Belén Porque había Una grande teta Y los camellos Porque Oy 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 Puso una cara De asombro Y dijo Pequeñi nena Espérate que sea mayor Ya llegó la navidad La nieve cubre los parques Y otra vez las campanas Yo me he vuelto a equivocar O los cuartos no se valen Oy 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 Por favor Abre las campanas Me he vuelto a equivocar O los cuartos no se valen Pero la música está muy bien De esta canción O sea si la cantara otro Con otra letra Oy 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 Esta es una obra de arte Una obra de desarte Esto es un Una parte O sea de mierda Que es Es un temazo Que porquería Por favor Y dejare de fumar Los frecuentare Los bares Año nuevo Villanueva Pero esta noche Me vieja Saco yo esa hierba buena Ese gallo Merendi Nos fuerces Si no llegas Nos fuerces Bueno eh He dicho He dicho Que musicalmente No está mal Que está bien Pero yo creo que Igual todo lo bueno Que haya dicho Este disco Lo he dicho Para darme ánimos A mí mismo En la escucha De este Sin noticias De Holanda Que te hemos analizado Hoy en el Rock es mi rollo Por favor Me lo merezco Amigo Suscribite Por favor Por favor Por favor No te suscribas Déjanos de seguir Por haber esta mierda Que culpa tienes tú Que culpa tienes tú Ay madre mía Que solico de guitarra Ay el melen Ay que bien Ala Ya no puedo Más